Son las 11 de la mañana con 56 minutos, voy a presentar a Oxal Avalos, abogado laboralista, para conversar. Luego la entrevista la continuaremos luego después de la publicidad, porque la hora si no nos va a ganar. Pero vamos a hablar acerca de la jubilación anticipada, que ya fue promulgada. Y la gente dice, ya, ok, entonces si yo soy hombre, me puedo jubilar no a los 60, sino a los 55. Si soy mujer, puedo hacerlo incluso a los 50 años. Pero ¿cuáles son los requisitos? Porque después me van a poner un montón de vallas, me van a decir, no, esto sí, esto no. Y finalmente, todo lo que se ha prometido no se va a cumplir, porque en la práctica la norma misma no te va a dejar que eso suceda. Yo temo, temo que esta situación lleve a las personas que están muy esperanzadas en poder acceder a su jubilación. Luego se encuentren con un bloque enorme, con una pared que no les permita justamente acceder a su plata. Doctor Avalos, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Doctor Avalos, ¿qué tanto cambio realmente va a representar esto que ahora es un proyecto de ley, oleado y sacramentado? De hecho, ya fue publicado. Sí, correcto. Se publicó la ley 39, 39, el 3 de abril. Y ante tu pregunta, ¿qué tanto cambio? En realidad no ha habido mucho cambio, porque esto ya venía ocurriendo hace muchos años. La única diferencia es que... La edad. Sí, la edad y los requisitos. Pero ahora ya no tiene una fecha de vigencia, una fecha de caducidad, que era hasta el 2021. Ahora es permanente, es decir, ya es para siempre. Ok, eso quiere decir que la gente 2020, 2021, 2022, 2023, cualquiera, llegando en el caso de los hombres a los 55 años, mujeres a los 50, de manera anticipada, pueden acceder al dinero justamente que han ido aportando para el día de su jubilación. Pero hay requisitos. Exacto. Porque si tú eres mujer y tienes 52, 53 años y sigues trabajando, no te van a dar esa plata, porque tienes que demostrar que tienes 12 meses desempleada. Exactamente. Y además también tengo que demostrarlo con documento de fecha cierta. Es decir, yo no solo tengo que ir y decir no tengo ingreso, ni tampoco puedo decir no he percibido ingresos. Tengo que tener un documento que acredite por parte de mi empleador que dejé de laborar más de 12 meses con anterioridad. Mira, ok, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no sé, trabajo aquí, ya tengo 53 años, me voy de exitosa, pido una carta y me dicen, efectivamente, la señora Juliana Oxenford no trabaja desde hace un año aquí. Perfecto, pero tengo otra empresa en la que ya estoy laborando y no presento ningún documento con respecto al nuevo trabajo. Entonces, claro, se pueden quedar con la información de Radio Exitosa, donde trabajé hace 12 meses, un año, razón por la cual podría estar cumpliendo, entre paréntesis, el requisito para acceder a mi jubilación y omito el otro dato importante, que ya tengo un nuevo trabajo. Correcto. Eso implicaría que se está produciendo un fraude de la ley, ¿no?, por parte de la persona, porque en realidad en este tipo de situaciones se tiene que actuar de buena fe. Es decir, yo tendría que acreditar toda mi situación laboral y decir, si estoy trabajando por una empresa o dejé de trabajar, tengo que informarlo. Ahora, es importante precisar que la norma hace una diferencia entre ingresos de quinta categoría, es decir, provenientes del trabajo, de un contrato de trabajo e ingresos de cuarta categoría. Sí, de eso quiero hablar, pero tenemos que ir a la pausa comercial porque entramos a la segunda hora del programa, pero quiero saber eso, porque de repente yo dejo de trabajar, no tengo una chamba fija, necesito mi jubilación, pero de vez en cuando me sale una asesoría, me sale una charla, me sale algo que me permite generar un poco más de ingresos a mi economía. Pero eso no, ¿eso sirve o no sirve? La norma me da la posibilidad de que yo pueda percibir ingresos independientes hasta máximo siete UITs, más o menos estamos hablando, treinta mil soles anuales. 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 A través de recibo por honorario o factura. Exactamente. Perfecto, pausa comercial y regresamos. Si tienen preguntas para el doctor Oxalados, a mi economía. Pero eso no, ¿eso sirve o no sirve? La norma me da la posibilidad de que yo pueda percibir ingresos independientes hasta máximo siete UITs, más o menos estamos hablando, treinta mil soles anuales. 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 A través de recibo por honorario o factura. Exactamente. Perfecto, pausa comercial y regresamos. Si tienen preguntas para el doctor Oxalados con respecto a este tema, cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve dos cincuenta y uno noventa y cuatro veintidós. Volvemos.